Vale, voy a tener que tener una reunión ahora mismo en la planta de briefing, ¿de acuerdo? Cualquier duda, me comentáis por radio. En cuanto terminéis de interrogar y de procesar, colocaros otra vez en patrullo ordinario. Buen servicio a todos. El que se escapó fue el Slagen, ¿de acuerdo? Si lo queréis meter en el informe. Comisario, ¿qué es el imputa? Intento me cede un funcionario. Afirmo, y el secuestro, si lo queréis, ponen ahí, ¿vale? Ponerlo como que fue lo que hicieron. Ni la multa ni el intento. ¡Le doy gracias a Dios! ¡A lo vuestro, eh! ¡Le doy gracias a Dios! ¡Hombre, comisario! Ey, comisario, ¿qué tal? Estamos esperando. ¡Estaba polla! ¡Media hora de una persecución de un hijo de puta que lo quería negociar! Por lo menos estuvo en persecución. Estamos aquí mirándonos la cara. Pues haber pintado mi cámara. Y por lo menos lo veíais. Ya, si lo trajo. O sea, si la pusimos aquí con una HDMI, la habíamos entrevistado. Bueno, pituquiños, contadme. Estoy todo oídos. Denle un momento a la radio, comisario. No falta nadie aquí, ¿no? Empieza Olivera. Muchas gracias. ¡Sabe! A ver, el jefe Holiday a nosotros como jefe y subjefe de SWAT nos comentó que a él le había comentado, según una inteligencia, de que teníamos un sujeto en la federal de Bolingbroke. Se llama, bueno, se llama, de hecho, Jeff Genis Solotov. Entonces, no quiero alargarlo mucho más porque, bueno, tenemos un tiempo aquí ya. El objetivo de nosotros es, tenemos que trasladar a ese sujeto a comisaría porque han habido y han llegado varias alertas también. Me comentó Holiday que ha llegado también a los operativos de aquí, de comisaría y todo eso, varias alertas de una posible fuga de ese sujeto. Entonces, nuestro objetivo, que por eso estamos como SWAT y también incorporaremos a los oficiales comunes, entre comillas, por decirlo así, para hacer un traslado desde Bolingbroke hasta la comisaría. Entonces, lo que queremos es armar un operativo realmente robusto, realmente grande, porque es este tipo, a ver, bueno, usted me puede decir, Kim también, que es considerado un terrorista, literalmente. A ver, el tema es, el traslado a comisaría tiene que salir bien, sí o sí. Claro, impecable. ¿Ok? Y a esta persona y a su organización se los ha encontrado en varias ocasiones, se los ha visto... ¿Quién habla? Sí. Con armas largas, sacas 47, de estos también francotiradores, por eso los llevamos. O sea, es un operativo realmente grande. Vamos a incluir a todos los agentes disponibles de comisaría. Y en un principio, el plan es ese. Tenemos que armar una ruta con todos los agentes desde Bolingbroke hasta aquí. La prioridad máxima es que el sujeto ingrese a comisaría. Y bueno, veremos qué pasa. O sea, tenemos muchos indicios de que lo están queriendo sacar de ahí como sea. No, no, y el objetivo también es que incluimos también al DB para que... A ver, el objetivo también es que hacerle un interrogatorio sobre su organización. No sé si alguien conoce aquí la PMC Wagner, que este proyecto pertenece a ella. Entonces ahí ya el Departamento de Investigación se encargará del interrogatorio y todo eso, porque realmente hemos recibido ya, según Holiday, muchísimas alertas sobre este sujeto. El tema es, en Federal ahora mismo hay mucha gente metida de reclusos y cosas. Es incontrolable la situación ahí dentro. Lo mejor es traerlo a comisaría, hacer el interrogatorio de cada falta por parte de investigación y luego de eso ya derivaremos inteligencia para que hagan un traslado, ya sea en el helicóptero o lo que sea, desde aquí de comisaría para que no corra ningún tipo de riesgo. Vale, pregunto. ¿Tenéis información si este sujeto estuvo en contacto con el exterior? ¿Se ha podido igual hacer algún tipo de alianza o algo? Sí, entiendo que está programada su salida y él va a saber que va a salir. Volume Broke ahora mismo está bastante vigilado. O sea, en el momento que salgamos de ahí, se va a saber. O sea, por eso hay que ir con todo. O sea, no es ir nosotros así como si nada. O sea, vamos a ir con M4, vamos a llevar los francotiradores estos, llevaremos todas las granadas que tengamos. O sea, hay que ir con todo. O sea, la solicitud que nos lleva a nosotros como SWAT es ir con todo lo que tengamos disponible ahora mismo. Porque claro, o sea, 100% tuvo contacto con el exterior. Porque hay un riesgo de fuga, según la inteligencia nos dijo. Y todo eso. O sea, que contacto con el exterior, 100% hubo. Vale, pues entonces tenéis que tener en cuenta, si es una persona que tiene bastante poder o tiene recursos, va a haber dinero en juego por su libertad. Y ya sabéis lo que es para la gente de Los Santos un par de billetes. Sí. 100% van a venir a por nuestra cabeza. Sí, es que es un grupo paramilitar, literalmente. Un grupo paramilitar ruso, que este sujeto pertenecía a ese. No sé si era el jefe o lo que sea. Pero bueno, pertenecía a este directamente. O sea, no estamos tonteando con los balas. Claro, ni con los rojos. Ni con ningún grupito de mierda estos a los que estamos acostumbrados a lidiar. O sea, hay que ir con todo lo que tengamos. O sea, esto no es como una redada o lo que sea. En todo este tiempo entiendo que habéis estado estudiando una ruta y de cómo llevarla, ¿verdad? Más o menos. La idea era plantearla entre todos. Pero sí, una idea mínima tenemos. O sea, igual, es que es lo dicho. O sea, Bolingbrook ahora mismo tiene una sola salida. Y esa salida 100% va a estar vigilada. O sea, vamos a coger desvíos, lo que sea. Pero igualmente ya es una cuestión más de peso, por nuestra parte, que de estrategia en un principio. O sea, yo creo que por mucha estrategia que planteemos de rutas alternativas, se nos va a liar. Salvo que planteemos algún furgón falso o alguna cosa de esas. Que como mucho puede separar un poco la situación temporalmente. Pero como si salen dos o tres blindados, yo creo que interesa hablar de los tres literalmente. Vale, lo que sí que vamos a necesitar, y eso espero que te encargues tú, de llevar ruedas de repuesto, ¿vale? Porque en caso de que nos asalten, el problema y lo que nos va a frenar va a ser que nos pinchen las ruedas. Copiado, sí, sí. Eso y en caso de agentes abatidos, lo que vamos a hacer es cargarlos en los patrullos, en los furgóns blindados. Traerlos a la comisaría, asegurarlos en comisaría y llamamos a los MS para que vengan aquí. Y punto. Nuestra misión es trasladarlo aquí. Poco más. Vale, yo de hecho si vamos a contar con tantos policías, si vamos a dejar la isla bastante descontrolada, lo que haría sería poner a los compañeros que caigan en un sitio seguro, llamar a los MS de guardia y que vayan a por ellos. Porque si no va a ser esto el coño de la Bernarda. Y vamos a estar en mitad de un tiroteo y no podemos andar transportando a uno y defendiendo a otra. Sí, a ver, eso. La idea es, la prioridad es el traslado. Una vez que el sujeto está asegurado en comisaría, si algún compañero quedó tirado o lo que sea por ahí, lo vamos a buscar. Ya ponemos MS aquí a comisaría y que los recojan y los traten. Vale, perfecto. Lo dicho. Necesitamos máxima cantidad de gente. O sea, que en caso de que alguno de ustedes lo abatan, en el momento que un MS lo pueda tratar, lo tratarán y volverán al operativo. O sea, esto no es una redada de me pegan un tiro y me vuelvo a casa. O sea, van a oler al operativo porque los necesitamos. Sobre todo los que estamos aquí dentro que son pasión. Que paro se los junto a ustedes. Listo. Creo que se entiende todo, ¿no? Tenemos dos francotiradores en nuestro poder. Mi idea era uno darle al comisario y el otro, no sé, el que lo quiero llevar. Yo personalmente no lo quiero llevar. Yo iba a asignar a Linares y a Trucazo con los francotiradores. Claro, si quieren, no sé. Si quieren, claramente. Porque, a ver, el trabajo del francotirador es un poco más pausado. Estar en un tejado, vigilando y todo eso. O sea, van a tener que posicionar bien el francotirador en un lugar. No es, me bajo un coche, apunto y disparo. Claro, claro. Tienen que hacerlo realmente bien. Entonces, el que quiera hacerlo, nosotros pensamos en Linares y en Trucazo. Uno lo no quiere, se lo asignamos a otro. Vale, a ver, aquí hay un problema. Si vais a dejar colocados los tiradores, va a tener que ser en zonas conflictivas donde sepáis donde se puede aliar en el transporte. O que vayan en movimiento y que tomen una posición en algún momento que se líe, pero tomando una posición. No hace falta que estén preparados en un tejado 40 minutos. Simplemente con el hecho de posicionarse con un patrullo, una moto, lo que sea, y tomarse el tiempo de prepararse bien. Vale, pues entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a llevar un par de motos, entiendo. Sí, llevaremos Linares, una caballería, una caballería. Vale, habrá que llevar. Vamos a ir con todo. Exacto. Pues los llevamos Linares y yo y vamos rotando diferentemente entre las alturas con el armamento y fuera. Listo, listo, listo. Perfecto. O si no, también vais a querer llevar algún helicóptero. Sería lo suyo. Sí, por tema de licencias estamos un poco complicados. ¿Y no está el barbudo que quiere llevar? ¿O el barbudo? Yo no tendría problema en llevarlo. O bueno, no, barbudo, te prefiero en el terreno, realmente. Sí. Que lo lleve Leo. Mandamos a Leo en el aire. Pues si está Leonardo, si no, hacemos eso. Que me transporte y me vaya moviendo por ahí. En cuanto a prioridad. Si ahora mismo miran la lista de agentes disponibles, en general es de oficial segundo para abajo. Entonces, lo ideal sería que los que estamos en esta sala, por lo menos intentemos quedar la mayoría en pie para mantener el controlado operativo. Porque si se llega a liar, como probablemente pase, no quiero que la radio sea un gallinero, que nosotros caigamos todos abatidos y que queden 17 alumnos al mando del operativo. Entonces, vamos a intentar nosotros hacerlo lo mejor posible de nuestra parte. No ser los primeros en cara abatidos. Y se entiende el punto. Se entiende bastante claro. No creo que nadie voluntariamente quiera caer abatido, la verdad. Exactamente, exactamente. Nada, toma, llévate esto, trucazo, ponte intervención. No creo que quieras ir así. No sé, ármense un outfit si quieren. No tenemos ningún outfit planteado. No te preocupes. Ármense lo que quieran. Listo, da el aviso a los compañeros y que se vayan preparando, ¿vale? Listo, listo. El sniper está cargado. No creo que necesiten más munición. Ya lo he visto. Le doy cinco, ¿no? Si no quieres. Sí, igual está cargado. Es suficiente, me cago en Dios. Pegar 200 tiros de sniper. No sé, no sé. Es que quién sabe. Sí, quién sabe. Pregunto, ¿contempláis la idea de que puedan asistir con algún blindado? Ellos. Contemplamos la idea de que puede pasar lo que sea. Es que es de todo, literalmente así lo pinto jodido. O sea, ese es el resumen, literalmente. O sea, el resumen es que puede pasar lo que sea. O sea, vamos a la guerra, literalmente. Vale, lo digo porque como nos vengan con kurumas blindados, nos vengan con vehículos con chapa de más de nivel 4, vamos a estar jodidos si no tenemos algo explosivo, ¿vale? Así que mirad lo que podéis pillar y aunque sea colocar algo. O necesitan un RPG. Sí. Bueno. En ese caso, cualquier cosa con Oliveira apañaremos en el momento. En un principio llevamos todo lo que hay en comisaría, sea M4, granadas, chalecos, blindados, los dos francotiradores. Y en caso de necesitar algo más de urgencia, con Oliveira nos encargaremos de recoger en comisaría lo que haga falta. Por contemplar una tesitora, si alguno de los dos tiradores cae, ¿debería alguien rotar y ser... No, 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 no. Vamos a dejar... Las dos personas que se encargan del francotirador son esas porque si empezamos a dar la chance de ir cambiándolo, ya me veo alguna vez. Te lo digo por si es abatido, pero bueno. Si es abatido es lo que tenemos. No tenemos todo... No toda la comisaría sabe manejar un francotirador. Vaya, pues quedamos así. Vamos a ir moviendo esto que ya lleváis aquí esperando bastante. Sí, organizamos los vehículos. Ustedes háganse la ropa, nosotros vamos a organizar los vehículos. Voy cambiándome, ir avisando a los demás. Oliveira, yo preparo los vehículos. Bien. Vale, pues vamos allá. Esto es como lo del... ¿Os acordáis de lo del blindado? De sacar el dinero y todo eso. Pues os dais una idea.